en una vez tiempado de nada es va en su bairro 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 su bairro su bairro bairro su bairro su bairro su bairro d'amago en 321 public risk a un solo ingenierro flikis flóquiles flóquiles pero vale vale la cágaron ellos vegan su vez tengan todo escenar desde venga sur de sepulsa de dentro de ese BCE y su bairro este futuro de ese fútbol de ese muchacho luisco de ese se abrieron se abrieron se abrieron ustedes ustedes un es el estudio de centro de centro de ese culture se puede hacer tres segundos de segundos y los volvemos a bombear tres segundos vamos en la front parcial vamos en la front vamos en la front a uno a uno de la bomba o se entre 2 1 un plan futuro futuro los que tenemos encima vale vale basura su base un basura de vencido más defensivo más defensivo su turno muchacho sur cura sur cura sur ventures también están bien están bien sur sur sólo porque lo que tienes encima sólo porque lo que tienes encima seis segundos seis segundos seis segundos seis segundos seis segundos ahora defensivo escucha pasalece pasalece vas a limpiar la hora en el medio parche en el norway vamos a 321 norway con norway con norway con norway con norway vale 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 bien bien pulca y trae este pulca y te a este pulca y te a este de un tipo muy defensivo muy defensivo ss ss y este poción poción y al s al s al s al s bajen turba en sur nos juntamos en el sur sur pues sur sur pues sur pues sur además sur sur pues sur pues a 111 vamos en la bro parce la bron y la bron en estos dos huevones vamos en 321 y el juego y pero púl por un poco un poco un poco un poco otro púl por un poco el problema de baquea ha caoto que su cuenta que su vez vas a su vez basura se sure se sure se se ve y de mondemos de muy judy judy más cura más cura más cura más cura más cura más cura son de se sigue caiteando, sigue caiteando, sigue caiteando siga caiteando, 5 segundos 5 segundos, aguanten, aguanten siga caiteando, siga caiteando, sur, sur, sur